Dando continuidad al contenido visto en clase, pues pasaríamos a ver el concepto de Default Gateway. Acá quiero que todos estemos claros en qué consiste el término Gateway. El término Gateway es aquella IP encontrada en un equipo de capa 3, ya sea un switch multicapa o un router. En este caso lo vamos a simbolizar mediante un router de la gama 1841. Vamos a establecer la conexión al puerto 2. ¿Qué quiere decir? El parámetro Gateway, nosotros lo podemos encontrar en los equipos computadores. Nosotros acá le vamos a poner ecu quo. que quiere decir que esta dirección IP la cual estaríamos configurando en la interfaz la interfaz que tenemos conectada al router nosotros estaríamos utilizando ese parámetro para configurar los default gateway de los switches y de la computadora ustedes ven al inicio nosotros hablábamos de configurar ese parámetro ustedes ven default gateway para esto el gateway tenemos que tener claro que nosotros tenemos comunicación a nivel de LAN quiere decir que estos equipos pueden comunicarse dentro de este segmento de red pero a la hora de utilizar el default gateway lo que estaría proveyendo es comunicación a redes remotas en este caso nosotros lo vamos a establecer a una red que le va a pertenecer al mismo al mismo equipo de capa 3 en este caso nosotros vamos a establecer el segmento de red 192.1.78 2.0 pleca 24 por este lado lo que estaría lo que estaría teniendo un gateway 2.1 acá y quiere decir todo segmento o toda red la cual disponga de una interfaz en un equipo de capa 3 ese estaría sirviéndole a los dispositivos finales la oportunidad o la configuración que les permita comunicarse de una LAN hacia otra LAN que quiere decir que si este equipo no posee el parámetro gateway no podría comunicarse con un equipo que no esté en su segmento de red como lo es este servidor para esto vamos a proceder a configurarlo y vamos a estar desarrollando unos ejercicios los cuales ustedes como ejercicio deben de comenzar a interactuar para comprender dicho concepto para este caso nosotros estamos utilizando el concepto de de VLAN o de interfaces virtuales nosotros tenemos que crear su interfaz bajo la interfaz física del equipo de capa 3 en este caso en router nosotros tendríamos que estar invocando el comando interface la interfaz punto 99 el 99 corresponderse al tag de VLAN que vamos a configurar en este caso estaría siendo la 99 tendríamos que encapsular este tráfico no faltó acá la T una vez hecho esto nosotros tendríamos que poner la dirección IP que queremos asignar a dicha interfaz una vez hecho esto procedemos a configurar la otra interfaz solo que en este caso sería la interfaz 1 y acá pondríamos el 2 realizada esta configuración pues tendríamos que regresar a los switches en este caso este cable tendría que ser un enlace troncal para proveer la comunicación vamos a activar la interfaz 1 en este caso no activamos la interfaz 1 la interfaz 1 por ello estaba caída ya se levantó vamos a proceder a configurar la dirección IP del servidor no vamos a configurar en este momento todavía el default gateway por los ejercicios que vamos a desarrollar vamos a establecer que este enlace este enlace que está por el fast ethernet 2 este en modo troncal una vez hecho esto pues ya tendríamos el escenario el cual nos pueda permitir comenzar a interactuar con los default gateway veamos desde la línea de terminal si nosotros vemos yo puedo hacerle pin 68 1.1 este es mi gateway puedo hacerle pin al switch 1 puedo hacerle pin al switch 2 pero no puedo hacerle pin a la red la remota aunque pertenece al mismo equipo de capa 3 entonces esta es la utilidad del parámetro de gateway que quiere decir que cuando yo establezca ese parámetro dentro del adaptador de red de este equipo este podría tener comunicación con este el gateway del servidor o con el otro segmento por así decirlo veamos ustedes ven acá este la comunicación para alcanzar al gateway del servidor no se pudo establecer pero ya al poseer el default gateway dentro de la configuración del adaptador pues yo ya puedo alcanzarlo ahora si yo quiero alcanzar el servidor aunque mi computadora tenga el parámetro de gateway este no no puede establecer dado de que el equipo desconoce como alcanzar dicha red en este caso una red remota no perteneciente a sus elementos ahora vamos a configurarle el parámetro de gateway a este dispositivo y vamos a ver que en este momento si ya vamos a tener respuesta por el servidor un paquete siempre es común que se pierda dado de que es el que hace reconocimiento de la red verdad vamos a ver que sucedió el servidor tiene comunicación en este caso no vamos a tener comunicación porque el servidor no soporta el tag de la vila vamos a ver si no hay equipos que si soportan pero es un simulador entonces fácilmente vamos a hacer este cambio un leve cambio vamos a poner otro switch vamos a poner otro switch vamos a establecer la conexión para el puerto esto se va a hacer para el puerto uno y vamos a hacer que este switch puede interpretar la vila 99 Vamos a configurarlo de una sola vez para que pueda ser administrado, aprovechando, recuerden que la práctica va a especializarnos. Gracias por ver el video. Que nos faltaría a los puertos, en este caso sería el puerto 2 para puerto de acceso. Para esto les recomiendo haber previo realizado. Para que puedan comprender rápidamente lo que se ha establecido en este switch. En este caso vamos a comprobar la comunicación con el gateway. Ustedes ven, ahí ya tenemos respuesta. Hoy si vamos a hacer la prueba en la cual nos esté contestando el servidor desde la red remota. Si ustedes ven, ya ahí tenemos comunicación. Ahora que sucede con los switches. Porque es importante configurarles este parámetro. Si yo necesitara configurar este switch desde una red remota, al no tener ese parámetro el switch, pues se me haría imposible comunicarlo. El comando es ip default gateway, en este caso 68 1.1. vamos a ver pin 1, 2, 2, 1, 68 2.1 ustedes ven tengo comunicación tendría comunicación con el servidor tendría comunicación con el switch que está en el otro lado no, porque este no tiene el parámetro de gateway entonces esto es lo importante que quiere decir de que si yo necesitase administrar cualquier equipo desde cualquier equipo de red en este caso switches hacer como saltos entre sesiones telnet entre todos los dispositivos administrables que tenga a cargo si no configuro este parámetro pues eso no lo va a estar permitiendo ahora configuremos los parámetros de default gateway en los equipos restantes para tener la topología completa es importante que ustedes sepan reconocer que dirección le corresponde como default gateway de cada equipo ustedes ven este está bajo esta red entonces mi default gateway es esta dirección casi contrario al otro switch al switch que está bajo el otro segmento su default gateway sería el que le corresponde a su segmento que sería el 2.1 una vez hecho esto vamos a hacer el ejercicio de saltar entre todos los switches vamos a hacerlo desde el switch 1 inicialmente ahora vamos a hacerlo hacia el switch 2 y ahora vamos a hacerlo hacia el switch 3 que está en el otro segmento como ven la importancia de saber estos parámetros o la utilidad de estas configuraciones son de vital importancia para cualquier administrador dado de que esto nos va a estar proveyendo control y facilitar a la hora de realizar creación de vlan activar puertos desactivar puertos entre otras tareas que vamos a estar aprendiendo más adelante